ya con las informaciones verdad como tenemos de costumbre primero y primero quiero que sepan los operativos de mañana son poco los operativos del día de mañana vamos a ver qué tenemos para mañana verdad vamos a ver mañana es sábado 13 operativos de cambio de tarjeta mañana 13 tengo para decirle que solamente hay en valverde operativo de cambio de tarjeta de banda allí solamente al en valverde yo creo que y déjeme decirle que será en esperanza verdad esperanza bajo techo de esperanza de 8 así yo creo que la disminución de de estos operativos se debe señores a que como ustedes ya sabrán y hay muchísimas tarjetas que no se le ha pagado hay muchísimos problemas yo creo que ellos se van a enfocar en disminuir los problemas principalmente de pago que hay en estos momentos en muchas tarjetas porque por ahí vienen las elecciones y yo sé muy bien que ellos no van a dejar a la gente como está porque la gente está muy descontenta con las cosas que están pasando con los pagos en la tarjeta quiero que sepan que breve le tenemos información buena también a pesar de que la hemos mencionado volvemos lo vamos a reenterar en esta noche hay un comentario por acá que yo se la quiero leer yo se lo quiero leer en esta noche un comentario bueno vamos a poner por aquí pero aquí donde lo tenemos ya de qué se trata vamos a leer el comentario buena noche santo para decirle que a mi esposo le cambiaron la tarjeta y le dieron mío del banco de reserva la pasó con el bono luz y ahora salió bono gas al parecer tiene los tres golpes cuando ella habla los tres golpes quiere decir que a ese beneficiario le pusieron la comida le pusieron el bono gas y le pusieron el bono luz le vamos a llamar los tres golpes señores a partir de ahora a esos tres suicidios le vamos a llamar los tres golpes entonces señores qué quiere decir esto ya yo lo he mencionado ayer porque me siguen llegando mensaje entiendan eso me siguen llegando mensajes de personas que anteriormente no tenía solamente tenían la comida y ahora tienen la comida que de un bono gas y tiene bono luz algunos solamente tienen la comida y le han adicionado el bono gas va a llegar la redundancia pero hay mucho que le pusieron los tres golpes que anteriormente solamente tenían un solo golpe los tres golpes señores se van a ser los tres golpes de aquí por delante entonces señores miren yo les recomiendo que se verifiquen verdad que se verifiquen y que instalen la aplicación mío aquellos que aquellos que le dieron la tarjeta mío que todavía no han instalado la aplicación pues que se la instalen que instalen la aplicación y yo le decía ustedes recuerdan que yo le dije a ustedes a principios de este mes y al final del mes pasado que a medida de que se fueran acercando las elecciones iban a pasar muchas cosas que yo no le podía decir que era pero ya comenzaron a pasar algunas cosas de esas que yo le estaba mencionando verdad entonces tengo que aclarar señores porque hay algunas personas que sin ser beneficiario del programa Súperate agarran e instalan mío del banco de reserva pensando que instalando mío del banco de reserva Súperate le va a una tarjeta no señores usted tiene que ser beneficiario de Súperate y él Súperate mismo que tiene que entregarle la tarjeta para que usted pueda recibir esos fondos a través del mío del banco de reserva si no es así usted usted puede usar mío del banco de reserva de reserva como usuario normalmente y aprovechando que estamos hablando del mío del banco de reserva miren lo he dicho una y otra vez lo problema de mío del banco de reserva o sea problema de la aplicación no de la tarjeta porque lo problema de la tarjeta si usted beneficia de Súperate tiene que resolverlo Súperate ustedes me están entendiendo escuchen bien lo que les voy a decir problema de la aplicación mío problema de la aplicación mío aunque usted sea beneficiario de Súperate no lo resuelve Súperate porque Súperate lo que hace es que le autorice los pagos que se lo hagan a través de la tarjeta mía comprende si usted tiene un problema en la aplicación Súperate no lo va a resolver eso comprende Súperate lo que tiene que ver con pago de Súperate entonces Súperate si le podría resolver los problemas que usted tenga de pago no de la aplicación comprende de pago no de la aplicación yo quiero que se entienda bien esa parte ahora bien hay otro detalle mío del banco de reserva la aplicación es nada más y nada menos que una billetera digital o sea una cartera digital un banco digital comprenda eso las oficinas o las sucursales del banco de reserva no le resuelven a usted el problema de la aplicación tampoco jejeje a pesar de que la aplicación mío del banco de reserva es del banco de reserva ellos las sucursales no le resuelven el problema para que tenga una idea para que para usted pueda resolver el problema en la aplicación nosotros nosotros ya anteriormente le hemos hecho videos tutoriales le hemos dado el número de teléfono le hemos dicho que por correo usted lo busca en la descripción de mis transmisiones están todos esos videos tutoriales señores para que tengan una idea comprenden vía teléfono vía whatsapp vía correo usted resuelve incluso vía la misma aplicación hay opciones de ayuda pero no pierda su tiempo yendo a sucursal en el banco de reserva para resolver el problema de la aplicación para que tenga una idea bueno una gorrita chula nueva generación señores nueva generación después les cuento de que se trata eso entonces señores nueva generación de votantes aunque yo no soy nuevo votante trabajamos en esa área entonces señores siguiendo siguiendo vamos a ver como vamos por acá les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal lo que todavía no lo hayan hecho y darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones miren 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 vamos a seguir entonces con otro mensaje para que ustedes tengan una idea aquí hay otro mensaje que me acaba de llegar que dice ese me llegó casi ahora mismo a las 7 y 45 lo pueden ver a las 7 y 45 me llegó antes de transmitir me llegó este mensaje que dice lo siguiente buenas noches santo como está todo yo le doy gracias a Dios ahora si ya me pusieron el gas ella tiene una tarjeta hace más de un año y ahora fue que por fin le pusieron bono gas entonces señores entonces ya ustedes saben que le están poniendo bono gas a muchos beneficiarios que anteriormente no lo tenían ojo hay lo importante algunas personas todavía no se les refleja la comida no se desesperen por eso otras personas ya se les refleja el gas pero no lo pueden no lo pueden retirar tampoco se desesperen por eso usted le da unos días y más adelante cuando publiquen que ya está disponible entonces usted lo pasa entonces señores miren yo para que se cuiden ustedes saben que yo siempre les traigo ok esto es un aviso miren quiero que sepan esta es una información importante importante para mañana para mañana jornada de inclusión social señores jornada de inclusión social eso es sábado 13 en la mañana en el municipio Santa Cruz de Barahona atención municipio Santa Cruz de Barahona jornada de inclusión social en la escuela San Juan Bosco a partir de las 8 de la mañana también en el municipio mañana también señores en el municipio Santa Cruz de Barahona en la escuela básica los Liria los Lirios los Lirios verdad a partir de la 1 de la tarde y también señores domingo 14 domingo 14 jornada de inclusión social también en el distrito municipal pescadería escuela primaria Luis Felipe Félix Félix a partir de las 8 de la mañana y también en el municipio Vicente Noble Liceo Secundario Hilda D'Hotel Florian a partir de la 1 de la tarde y pasando a un tema importante yo le traigo miren tengan mucho cuidado señores están promoviendo un supuesto bono de 1600 pesos y eso es completamente falso y eso es por las redes publicando señores eso es falso eso es falso y miren que personalizan los mensajes le dicen por la lista de tal usted beneficiará de esto que para poder recibir este bono usted tiene que terminar el registro que esto y que lo otro eso es falso no cae en ese gancho y que eso para robarle la información miren el tipo de mensaje que es se lo estoy mostrando ahí que ellos le envían también ellos lo cambian a diario miren lo acá aquí también es lo mismo es la misma plataforma y miren el perfil que están utilizando apoyo disponible oigan eso apoyo disponible señores pero son muchas páginas que están en esa odienda miren miren para acá miren para acá miren el perfil para que ustedes vean y no se dejen engañar de todos esos marechores verdad entonces señores pasando ahora pasando ahora mismo a a otra información vamos a ver que más tenemos por acá ok miren yo le tengo una información yo le tengo una información que tiene que ver con el cambio de cédula que comienzan en octubre de este año le voy a poner un audiovisual y luego retornamos porque van a faltar más informaciones los cambios que tendrá la nueva cédula de identidad a pesar de que la actual cédula vence este año 2024 la jce dispuso que tendrá validez para los ciudadanos ejercer el voto tanto en las elecciones municipales como en las congresuales y presidenciales el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral comenzará el 26 de octubre de este año 2024 con la expedición de un nuevo documento que contaría con un chip y otras medidas de seguridad llamadas a corregir las deficiencias del documento actual con tiempo la jce pasó a los partidos políticos para su opinión un informe con las características y el proyecto en sí de renovación de la cédula de identidad CEI y cédula de identidad y electoral CIE lo entregó el 21 de diciembre con un plazo de 10 días laborables para remitir la opinión la cédula la cédula la cédula actual que será sustituida después de las elecciones es de plástico y es deslaminable es decir que sus elementos pueden ser separados no tiene chip y no es electrónica el material seleccionado para la nueva cédula es el policarbonato utilizado en la mayoría de los países como es el caso de los Estados Unidos Reino Unido Finlandia México Ecuador y Uruguay facilita la incorporación de características de seguridad que impedirían sean reproducidas en otros materiales como ventanas con efectos grabados y gofrado el policarbonato no es deslaminable como el material de la cédula actual y de quererse modificar datos se destruye es de larga duración y resistencia la fotografía en la cédula vigente es en un fondo oscuro donde no sigue las especificaciones de OASI organización de aviación civil internacional y será en escala de grises de muy alta calidad suficiente para identificar al portador precisa un documento al que diario libre tuvo acceso todos los datos son guardados a color y se imprimirán en equipos robotizados en un único centro a funcionar en el país se propone que la foto del ciudadano aparezca tres veces en la cédula de identidad es decir en el frente de la cédula el mapa de la república dominicana que ahora está en la parte inferior izquierda sería colocado encima de la fotografía que aparece en la parte inferior izquierda el circuito integrado o chip que se incorporará a la cédula permitirá la verificación de la identidad fuera de línea offline contendrá firma electrónica nombres en relieve y permitirá la comparación biométrica de una huella grabada en el chip con una capturada en vivo en pocos segundos las actuales cédulas de identidad y electoral vencen este año 2024 pero por disposición de la CED tendrán validez para los ciudadanos ejercer el voto tanto en las elecciones municipales de febrero como las congresuales y presidenciales de mayo bueno señores ya ustedes pudieron ver con respecto al cambio de cédula verdad que ya se vence en este año 2024 entonces vamos a continuar con las informaciones señores están investigando el caso de una denuncia de un agente de migración con respecto a una violación a una menor aetiana nosotros no aceptamos eso no importa la nacionalidad se tiene que respetar se tiene que respetar a las personas y mucho menos y mucho y mucho más cuando son menores de edad cuando son niños los niños hay que cuidarlos y hay que respetarlos entonces también tenemos señores que hay mi madre la ONU dice escuchen bien esto es peligroso lo que les voy a decir la ONU dice que que ya sus almacenes de alimentos ustedes saben que que prácticamente los ingresos de alimentos y las embarcaciones están bloqueados en Antin entonces dice que el banco de alimentos que ellos tienen solamente da hasta este mes hasta final de este mes de abril ya ustedes saben lo que puede pasar si en este mes no se abren todos los puertos en Antin y no se reinicia la economía antiana que puede pasar señores la gente cuando va cuando tiene hambre intenta sobrevivir por encima de cualquier situación entonces si esto no se resuelve en este mes podría ser que tengamos avalancha de miles de artianos intentando cruzar la frontera de república dominicana con Antin lo único bueno de todo esto es que en el día de hoy señores en el día de hoy ya se aprobó por decreto el consejo presidencial de Antin señores gracias a Dios ya ya formalmente ya el consejo está aprobado solamente solamente falta que que decidan cuánto van a reiniciar la economía y entrar en Antin nuevamente para comenzar lo que es una transición de poder en Antin así que vamos a ver qué pasa estos temas nosotros siempre le estamos dando seguimiento les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal lo que todavía no lo hayan hecho y darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones no lo hayan hecho no lo hayan hecho no lo hayan hecho Gracias.